A ver, el botón del server está lleno, no os preocupéis, a los 25 me gusta, cambio de servidor A ver que tiene por aquí, mirad, mirad, ahí pone, Diego Aquí sí tienen unas zanahorias plantaditas, con su agüita y todo Y aquí a ver que tiene Yo creo que esto está en desarrollo todavía, no voy a salir por aquí Madre mía, este también tiene aquí un laberinto ¡Hala! ¿Cómo estás hecho de todo esto, tío? Madre mía, sí que tienes esto ¿Tienes un montón? ¿Tienes para montar una tienda? A ver que hay por aquí Esto es como un novio o algo así Y esto me gusta A ver que hay por allí Vamos a verlo, a ver que tiene Esta es la sala de crafteo A ver que tiene por aquí, vamos a investigarle No tiene mucha cosa por ahí, lo tiene todo en su inventario A ver ¿Qué más tiene por aquí? No se me pierde nada, ¿no? A ver esto que... Vamos a verlo Madre mía, otra fundidora por aquí Pues soy todo... Sois todo millonario, ¿eh? Esto cuesta mucho conseguirla La industrial smelter, la fundidora Madre mía, aquí está el sistema este de cristales mola Para que se dividan por un lado o por el otro A ver, voy a subir otra vez Lo quiero ver bien Este sistema mola Porque cuando lo tira, claro No sabe a cuál va a caer, a qué lado Es random, pero se llenan las dos Las dos Si tuviera aquí otra, claro Por ahí, esta la ha quitado Me voy a quitar del medio Que está aquí construyendo algo Y aquí con su lavadora y todo Mira, aquí Esto ya lo tiene lleno, men Vamos a quitarle los tomates No deja Toma No, 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 gracias Yo tengo, yo tengo Yo tengo Página azul No, no, no Yo tengo, tío Gracias Esa la podéis vender por el mercado Yo no hago el feo Pero yo tengo A ver que tiene por aquí más Aquí tiene sus patatas Plantaditas Y allí Esto ya lo hemos visto Era su sala de creación Y ya está Ya está vista entera Esta isla La isla de Diego Por aquí Ya ni más Voy a visitar otra isla A ver Después de Diego Lugia A ver, vamos a ver a Lugia Madre mía Lugia la tienda que tiene Yo creo que este men No está aquí en el directo A ver Un momento Que voy a leer Voy a leer el chat del directo A ver que me estáis diciendo por ahí Si estoy Vale Un momento Hay que decir por ahí Estoy dando el juego Bueno A los 25 me gusta Yo cambio de servidores No pasa nada A ver Cambio de server Eres mi ídolo Gracias hombre Como juego con usted Pues mi perfil Te metes en mi perfil de Roblo En la descripción de aquí del directo Está mi perfil Te puedes meter por ahí Y si te unes ya la partida Si me sigue por el perfil Pues mejor Porque se te puede olvidar Mi nombre del perfil Un día Que te quieras unir Y así lo tienes más fácil Si me unís O sea Si me seguís Mejor A ver Ya está Cambio de server No A los 25 me gusta Cambio de servidor Hay que quema ahí El botón de like ¿Qué pasa? Comprar si quiere A ver Si tiene buen precio Yo compro Death Blueprint Una moneda Aquamarina cristalizada Una moneda Hombre Lo tienes muy barato Te lo regalo No, 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 no Yo aprovecho No Dono De los ITES Reclamen En mi isla Esto es delirriward No, hombre Gracias No, no, no Gracias, gracias Hombre Si tú ya tienes Blueprint El test Blueprint Yo es que no tengo El Luego te lo puedo dar Por una moneda Vamos a ver Lo voy a desbloquear Voy a comprar Hombre Una moneda Y ahora te lo doy yo a ti De vuelta Oh, pero no me deja usarlo, tío Porque Si lo he comprado No me deja usarlo No me deja aprenderlo, tío Pues entonces te lo dropeo Toma No me lo puedo usar A ver Que tiene Solo tienes esto Eso es que No, no, no Yo tengo uno, tío Gracias Gracias, gracias Lo puedes vender por ahí Y hacerte de dinerete A ver que tiene más por aquí Ya está Ya no tiene más Era la tienda solo Voy a visitar a otro Gracias, tío A ver Después de Lugia Roll Que ya le vi el primero Que se cayó A lo A lo él A ver Vamos a ver La isla de A lo él Madre mía Si la tiene curra Simón Simón, ¿dónde estás? Compañero Ahí está arriba Me he pillado Hace el salto del águila Como en Assassin's Creed Aquí está preparado Para hacer el salto del águila Invitar a los demás Que estén por aquí Y así Si nos reunimos todos por aquí Es más divertido, hombre Invitar a los demás A ver Este se lo tiene bien currado, ¿eh? Madre mía Que se necesita media hacha aquí Que buena siesta ¿Qué pasa, gente? Bueno, voy a descansar aquí un ratito Ahí voy A ver qué tiene Madre mía Los Fiery War y todo Quiero hacer alguno Quiero hacer el pequeño A ver No, 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 no 200 Robux No, no, no Madre mía Pónme de comer Una pizza Quiero una pizza De barbacoa No tiene, a ver Ahí va Mira Ahí, ahí nos está poniendo de comer Eh, toma Vamos a comernoslo Anda, la tarta que se ha sacado ese Voy a sacar yo aquí ahora otra cosa Vaya entera, hombre A ver Que tengo por aquí Mira el donete que tengo Mira que donete de esto Pastel de De naranja Mira el pastel de naranja que tengo ahí No sé ni cómo lo hice Pero lo hice Un pastel de naranja Me lo voy a coger De vuelta Madre mía Abocado Tostada de abocado Madre mía Aquí recojo yo de todo Toma Como me he puesto Malao Malao Dónde la barriga A ver Vamos a seguir viendo por ahí A ver que tiene Se puede subir más arriba No Vamos a ver que más tiene por ahí Allí veo otro edificio Venga no es la ruta A lo A lo el A ver venga A ver que tiene por aquí Esto es la granja seguro Madre mía que de tomate Solo con dos Anda Pues esta técnica Me la tengo yo que aprender También Me he estado con más cosas Me las voy a apuntar A ver que tiene por aquí 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 Zanahoria Tiene de todo este men Joder como ha plantado Por aquí los berries Como conseguís tantos berries Tío Yo tengo 5, 6 o 7 Flu estrella Joder Que calidad Me estoy mareando De subir Jajaja Patata A ver que más tiene por aquí Cebolla Que mareo Ya hemos llegado A ver que más hay por allí Allí veo otro edificio La tienda Vamos a ir a su tienda A ver que tiene A ver que vende Vacía, 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 vacía Basic workbench Vender por 4.000 4.000 monedicas Ah, mira Allí Allí En la planta de arriba Tiene más máquinas Vending machine Ya está No está mal Hombre A ver que hay aquí En este edificio Andáis a con la 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 Con la